Si tú quieres ser más quebrado, con amor y pasos brazos, si tú quieres ser sincero, hoy eres mi papá, si tú quieres ser más quebrado, mi amor y pasos brazos, si tú quieres ser más quebrado, con miedo y aburrido, si tú quieres ser más quebrado, mi amor y pasos brazos, si tú quieres ser más quebrado, mi amor y pasos brazos, si tú quieres ser más quebrado, mi amor y pasos brazos, si tú quieres ser más quebrado, mi amor y pasos brazos, si tú quieres ser más quebrado, mi amor y pasos brazos, ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Yo en el lugar me surreina me doy dar su ley me merece ¿Aquí pueden sentarme algo? ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a hacerlo Hoy es el último martes del plazo de Banco Popular. ¿Verdad? Es un hombre, porque yo sí me va a seguir, ¿verdad que sí? Esta es una despedida de años, una despedida de margen, que es el plazo de Banco Popular, ¿qué te parece? Las hemos encontrado y todo. Van a hacer las 11.59,50 segundos. Entonces, hacemos el control para darles las gracias a cada uno de ustedes. Para nosotros, el Banco Popular, es un privilegio tenerlos como fiestas y es por este evento que quisimos hacer este evento de martes del plazo del Banco Popular. Siguiente martes, con el cuento, regalo de toda la bócrita. Vamos a ir Manuel, un aplauso para todos ustedes. Y vamos a poner nueve, 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 ocho, siete, nueve, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y No lo weightbo ver. Ah, ja, 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 ja. ¡Gracias! 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 Ahora, Marilyn Lewis pasa a la suite premia, así que si usted es un distinguido cliente premia, va a ser la suite a la suite de la calle para que pueda tener una fotografía y compartir con él. ¡Gracias! ¡Hey! 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 ¡Hey!